Aquí estamos, Satnam, Satnam, muy bien, bueno, en este ciclo de entrevistas a mujeres que me inspiran, tengo el honor y el placer de presentarles a una persona muy especial, que es una gran amiga, ha sido una compañera mía de trabajo, y bueno, y ahora quiero darla a conocer, quiero darle visibilidad, quiero que sepan que es una instructora de yoga kundalini, certificada por el CRI, el Kundalini Research Institute, y bueno, ella ha comenzado este camino espiritual hace bastante tiempo, hace 12 años, aunque su interés por el mundo sutil ha empezado mucho tiempo atrás. Estudió registros akashicos, sistemas de reiki, sanación pránica, ritos de Munai-Ki, y se inició en el yoga kundalini, bueno, hace un tiempo ya, se cuenta con muchas trayectorias, o a ver, bien. Así que bueno, como hago siempre, ¿vale? Quiero comenzar con la primera pregunta, que les hago a todas las invitadas. Bien. Perfecto, perfecto, empecemos. Vamos, dale. Quisiera saber, ¿cómo se puede hacer para hacer como un brainwash, un lavado de cabeza, digamos, de cerebro, de todo lo que hemos aprendido en la vida sobre el deber ser o el deber tener, para pasar a una concepción más bien amorosa sobre nosotras mismas? Bueno, se me vienen como varios conceptos y varias palabras a la cabeza, ¿no? La primera creo que pongas a observar todos esos deber ser que nos han impulsado desde chicos, si todos los que están llevando ese deber ser adelante, si realmente les funciona en un 100%, si se sienten felices, si se sienten en paz con todos esos deber ser que son los que funcionan y nos hacen bien en la vida y nos hacen ser personas exitosas y que con eso nos va a ir bien, ¿sí? Ese creo que es el primer ejercicio, se trata de, creo, de despertar, es ese proceso, a eso se llama despertar, a llevar una vida más consciente, a deconstruir, esta palabra que está tan de moda, pero porque realmente es cierto, estamos en un proceso de deconstruir todos esos viejos conceptos que nos han ido impulsando. Eso no significa que a lo mejor vos termines el colegio y que realmente quieras hacer, por ejemplo, vamos a un clásico, una carrera universitaria, y que quieras dedicarte a eso, porque a lo mejor eso es tu vocación, es lo que te hace bien y lo que te hace feliz, pero, o a lo mejor tenés una pareja y después de un tiempo tenés hijos, a lo mejor no necesariamente querés tener hijos, porque te das cuenta que no es lo tuyo, que no, a lo mejor te gustan los niños, pero querés hacer otras cosas antes, querés viajar, querés aprender, a lo mejor querés tener un compañero al lado, pero salir, estoy hablando de ejemplos súper básicos, y como los más previsionales por ahí del deber ser, de terminar el colegio, de empezar una carrera, de trabajar, de esa profesión que elegiste llevar adelante, si tenés una pareja de casarte, de tener hijos, es como que hay un momento que realmente tenés que preguntar si todo eso funciona. Así como la vida está avanzando y está cambiando en una forma de sorpresa, nunca mejor este contexto en el cual estamos todos globalmente incluidos, nunca mejor este contexto para pensar, bueno, esto se puede terminar en cualquier momento, este momento de tranquilidad o de estabilidad o de no estabilidad que tengo. Entonces creo que se trata justamente la palabra clave o los conceptos clave que yo utilizaría y que los utilicé conmigo fue el llevar una vida más consciente. Realmente buscar la manera de poder conectarte con vos misma, ver qué es lo que realmente querés hacer. Y en base a eso, bueno, ir buscando la manera. No digo que sea simple, no digo decir, bueno, te conectas con vos misma, con tu interior, te das cuenta cuál es tu verdadero deseo y póngate y lo haces. Por allí hay que pensar en cierta logística, por allí no se dan las mejores condiciones en el momento presente, pero te trato de a poco ir poniendo tu cabeza y toda tu pasión y toda tu mente en obtener o en pos de esos objetivos que realmente querés cumplir y que realmente son lo que querés hacer. Bien, bien. Y justamente esto que estabas mencionando viene muy de la mano con la segunda pregunta. Que, a ver, actualmente es como que se habla mucho sobre el lenguaje positivo, la meditación, el cambio de hábitos, para lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, es como que, creo que personalmente, yo también lo he vivido, como que hay momentos en los que parece invadirnos el famoso no puedo. Y hasta se nos nota en nuestro lenguaje corporal, porque quizás nos ponemos así, los hombros para adelante, los hacemos más pequeñitos. ¿Hay alguna manera de poder traquear o registrar, digamos, esos sentimientos que nos están invadiendo y poder hackearlos antes del tiempo? ¿Hay alguna rutina, algo? Sí, yo justamente como un alumno, si en los días estábamos hablando de ese tema, creo que todos sabemos cuáles son esas limitaciones autoimpuestas que tenemos, ¿no? La planteamos justamente con el no puedo, no, esto no puedo, yo para esto no sirvo, esto no me sale, no, 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 soy malísima. Todo el tiempo estamos reclutiendo esas cosas. La realidad es que este no puedo, yo digo, que realmente lo tenemos que desterrar de nuestra vida, de nuestra mente, porque el tiempo pasa y la vida no puede ser salir a trabajar, trabajar un montón de horas, volver cansado, esperar que llegue el fin de semana para dormir porque estás muy cansado y te pasaste todo el fin de semana durmiendo o a lo mejor el domingo con la reunión familiar o no, pero comiste un montón y como que sentís pesado, te volvís a dormir y no te diste cuenta y yo el lunes arranca tu jornada laboral de nuevo, si tienes hijos también, entras en toda esta vorágine de, bueno, de lo que implica una vida familiar, ya sea que tengas hijos o no, ¿no? Con las preocupaciones normales. Entonces, debemos darnos, ser más amorosos con nosotros en el sentido de decir, bueno, puedo esto, puedo este poquito ahora, puedo hacer esto ahora, ¿sí? Y de a poco ir abriendo esa brecha, ¿sí? Si no fue mal la primera vez decir, bueno, me voy a levantar 10 minutos antes para hacer un pranayama, para hacer una respiración, una meditación que me pasaron y que me hace bien. Estoy diciendo 10 minutos antes. Esto sí lo puede pasar. No arranques con, bueno, voy a empezar a meditar y me voy a hacer una meditación de una hora, bien complicada, con pranayamas, con visualizaciones. Si nunca hiciste meditación, no viste lo más complicado. Empezar con algo muy simple. Yo le digo a la gente, sentate en la cama, en el sillón, con música, una música que a vos te vas a ir tranquila, cerrar los ojos y respirar. Te vas a decir que no tenés 5 o 10 minutos para empezar haciendo eso. Te van a venir los pensamientos a la cabeza, sí, bueno, los ves, los pasas de largo. Es un entrenamiento. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Hablando de buscar la manera de mejorar nuestra calidad de vida. Porque el ritmo que estamos llevando actualmente a nivel global no apunta precisamente a que mejoremos esa calidad de vida. Estamos hablando del mundo globalizado, tal cual lo conocemos, donde hay que trabajar, donde hay que producir, donde hay que ganar dinero. Y si no ganas de suficiente dinero, te consumís la energía pensando en las preocupaciones, en lo que tenés que pagar. Entonces, si bien todo eso puede continuar, lo vas a seguir teniendo en tu vida, pero tenés que buscar maneras de que te puedas sentir un poquito mejor y de que esas preocupaciones y esas complicaciones que puedan surgir en el día a día te las tomes de una manera diferente, quizá un poco más tranquila. Entonces, ese no puedo, hay que descarrarlo. Empecemos a no castigarnos tanto a nosotros mismos. No sé nada de economía, no porque soy malísima en los negocios. Entonces, bueno, después no te quedes si no llegás a tu interés o porque ajustes más en esto, más en lo otro. Pero en el caso, bueno, haces algún cursito ahora que estamos tanto en la era digital y con tantos cursos y capacitaciones online, hay un montón de charlas. ¿Sos malo en economía o querés saber cómo administrar mejor tu economía? Entonces le conto del dinero porque es, hoy por hoy, como la gran preocupación. Entonces, bueno, empeza a aprender. Empeza de a poco, aprender eso que te cuesta. Y eso en todos los aspectos, digamos, ¿no? Sí. No, ya más tanto. Sí, exactamente. Y justamente eso que planteabas, ¿no? Eso de decir, bueno, no estás pidiendo que te vuelvas un gurú, ¿entendés? O que seas el más capaz de la noche a la mañana, sino que por lo menos te reserves 10 minutos. O sea, si no tienes la capacidad de poder hacerte 10 minutos de 24 horas que sean dedicados para ti y para cómo vas a encarar ese día, creo que no estamos entendiendo que la calidad de vida tiene que ser lo más importante. Porque toda esta energía la necesitamos para nosotros y parece que la estamos desperdigando en el día a día. Y no nos dan cuenta. Buen discones de cosas. El tiempo libre que tenemos, ¿qué hacemos? Estamos con el celular. O terminamos de trabajar en la compu y nos ponemos... Es cierto, es necesario por ahí distraerse y recrearse un poco la mente con cualquier cosa. Pero también utiliza, es decir, bueno, ponételo como... Es necesario una autodisciplina. Eso sí, es fundamental. Entonces, en vez de estar con el celular, esos 10 minutos, sentate, cerraba los ojos, empieza a respirar. Algo tan simple como eso. Con el tema de la alimentación, querés alimentarte mejor o bueno, empieza a comprar de frutas. Pero empieza, cuando el tiempo esté encima tuyo, empieza. Como puedas, con lo que tengas. Y de a poco te vas a ir organizando. Porque esto es prueba y error. Todo lo que hemos empezado con esto es prueba y error. Y algo muy importante hablando de nuestro cuerpo. Esa frase que escuchamos tanto sobre nuestro cuerpo, nuestro templo. Porque sí, es así. Tenemos un solo cuerpo. ¿Cómo puede ser qué? Si nos rompe algo en nuestra casa, vamos, lo arreglamos. Si nos rompe algo en nuestro auto, lo arreglamos. O un artefacto, o un mueble, lo que sea. Cambiamos partes, ponemos unos martillos, pintamos. Pero en el cuerpo no podemos hacer eso. Al punto de que en algunos casos vas a un tal extremo que hay personas que, por ejemplo, tienen que hacerse un instante de algún órgano, por ejemplo. No lo quiero hacer tan simplista la situación. Pero realmente tenemos un solo cuerpo, cuidémoslo con cosas simples. Empezá con la botellita de agua. Andá con la botellita de agua para todos lados. Claro, es así. Te va a costar el principio, pero empecé y después de un tiempo el mismo cuerpo te va a empezar a pedir agua. Cuando empieces a alimentarte más sano, vas a decir, ¡ay, qué bien me siento! Es eso, cuando ya te empiezas a sentir mejor, cuando empiezas a probar que te sentís mejor, ya cuesta más volver a esos viejos hábitos. Y dejá de ver lo que te haga mal, dejá de escuchar lo que te haga mal, dejá de hablar sobre lo que te hace mal. ¿Sí? Un ejercicio muy simple es probar por un día no hablar mal de nada ni de nadie y no hablar mal de vos mismo. Un solo día, vas a ver lo difícil que es. Pero es un excelente ejercicio para darte cuenta de todos esos pensamientos contaminantes que nos entran en la cabeza día a día. Entonces, bueno, eso además apoyándolo con una meditación o con una práctica espiritual, la que sea, hoy por hoy en los tiempos que corren, considero que es fundamental tener un apoyo y una base espiritual. La que vos quieras, la que vos elijas, la que te haga bien. Pero empeza con algo, pero empeza. Justamente, bueno, a mí que me encanta todo esto, hace mucho que siempre vengo investigando todo lo que me haga convertirme en una mejor versión de mí misma, porque siento que soy mi mejor proyecto. Entonces, lo hago con todas las personas que tienen tanta sabiduría y bueno, y trato de absorber y de incorporarlo. Estaba escuchando también al doctor Ryan Dyer, que en una, creo que era un seminario que daba en Gaia, que yo lo considero el Netflix espiritual. Igual, o sea que es mucho mejor. Él comentaba, porque le habían hecho una pregunta, ¿cómo uno puede hacer para evadirse de estos comentarios tóxicos que por ahí los tienes con, a ver, con tu grupo más cercano? Porque ellos no se están dando cuenta de eso. Y él decía que es muy fácil, porque si tú no quieres un comentario negativo y tú estás haciendo mucho esfuerzo en ti mismo de hablarte bien, ¿por qué vas a dejar que utilicen tu cerebro para, como un depósito, como un garbage bin, digamos, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es excusarte de ese círculo y decir gracias y te retiras. No permitas que nada externo te desequilibre cuando ya has decidido elegir el camino de elevarte o elevar tu conciencia o hablarte mejor. Empezar a limpiarte, de limpiarte internamente, mentalmente también. Un ejercicio que a mí me causa mucha gracia cuando, siguiendo con este comentario que vos decís, pueden pasar, pueden suceder dos cosas cuando vos tomás eso, arreglarte esa iniciativa. O te vas y decís, bueno, gracias por todo, hasta acá llegó mi presencia y me voy. O cuando hablas con esa persona que se queja todo el tiempo, que se queja, que se queja, que se queja. Y cuando vos empezás a ver el lado positivo de ciertas cosas, no es que le encuentres todo lo positivo a las cosas, pero realmente es que en las cosas negativas hay algo positivo, también lo podés encontrar, también lo podés hacer como un ejercicio. Entonces, cuando una persona le hace un comentario negativo, vos no le haces causa común, ¿sí? Decís, ay, sí, tenés razón, mira qué mal, qué cierto. Bueno, entonces, a lo mejor podés decir, bueno, pero fíjate, ahora sabés que si vos haces o tal o tal cosa, te va a suceder esta situación. Entonces sabés que para la próxima no la vas a repetir. Sí, bueno, pero lo que pasa es que, entonces, se lo haces una, dos, tres, cuatro veces, y ya esa persona ya no la estás recitando como muy interesante. Porque, básicamente, ella quiere quejar si vos no se lo estás presteando. Entonces, es un ejercicio muy interesante para hacer. Claro. Bien, justo estábamos ya respondiendo, porque nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, no importa. La tercera pregunta era muy relacionada a esto, ¿cómo te mantienes inmune frente a todo lo que te sucede alrededor? Y bueno, a ver, hablándolo ahora de manera general, dentro de esta situación de pandemia, de COVID-19 que estamos viviendo, ¿cómo hacer para uno no decaer, no perder las energías? Y en cuanto a un círculo más pequeño, a lo personal, ¿cómo hacer frente a estos comentarios negativos, o esta gente tóxica, por así decirlo, que por ahí pueden cuestionar hasta lo que hace, o qué ridículo, o qué tonto, y cómo uno hace para mantenerse inmune, digamos, ¿hay alguna rutina o algo para mantener esas descensas en alto? Bueno, se trata, creo yo, de, no solamente en particular por esta situación de pandemia, de cuarentena que estamos viviendo, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha tolerancia con el otro, porque todos reaccionamos de manera diferente, ¿sí? Todo depende de nuestras creencias, de nuestro background también. Hay personas que no saben estar solas, hay personas que disfrutan muchísimo de su soledad. Entonces, hay que ser comprensivo con la persona que realmente se llena de miedos por esta situación, y de a poco, ¿sí? Con palabras de centavos, como decía Tony Méndez, palabras de centavos, ir, si vos ya probaste como cierta técnica, o cierta rutina que te ha resultado, y que te ha hecho bien, es bueno de poquito ir dándole esos pequeños tips a esas personas que están con esos temores. Y por otro lado, a nivel práctico, si tenés que pasar más tiempo en tu casa, y si tenés la posibilidad, primero agradecer, agradecer mucho a la tecnología, como digo yo, agradezcamos que tenemos hoy por hoy esta tecnología, el acceso a esta tecnología, que nos permite seguir conectados con nuestros familiares y seres queridos, que podemos seguir trabajando con la tecnología, y quienes no estábamos como muy metidos en el tema de tecnología, volviendo al tema anterior, que no nos gustaba mucho la tecnología, presente también, pero bueno, nos tuvimos que amigar, de eso se trata, ¿no? De flexibilizarse. No se trata de flexibilizar solo nuestro cuerpo, se trata de flexibilizar nuestra mente también, ¿sí? Entonces, desde ir a lo práctico, como bueno, tengo que ordenar tal cajonera, voy a ordenar tal cajonera, o mucha gente que encontró como una buena terapia en la cocina, o esto, o empezaron a hacer yoga, o empezaron a hacer cursos online, entonces se trata de encontrar oportunidades, cosas buenas en esta situación. Lo que nos ha llevado a esta cuarentena, esta pandemia, sobre todo a los que por ahí vivimos solos, es inevitablemente a meternos para adentro, ¿sí? Entonces, es una excelente oportunidad para hacer esa introspección a la que hacías referencia anteriormente. Y si no vivís solo y tenés hijos, o tenés hermanos, o vivís con compañeros, o con tu pareja, o lo que sea, y por ahí no contás con tanto silencio, con tanta paz, haces el lugarcito, ponete unos auriculares. El tema es no quedarte en la queja. Posibilidades hay muchas. Posibilidades hay. No te quedes en la queja. No podés tener, bueno, toda tu casa para vos. Bueno, encontrarte ese rincón, ponete los auriculares, ponete música, lee un libro, pero haz, o no, o mirá una película que te haga bien, o si tenés espacio al aire libre, utilízalo. El estar en contacto con el aire libre te hace pensar mejor, ¿sí? Sí. Y está bueno que priorices más, ¿no? Esto creo que a todos nos ha ayudado priorizar más, es lo verdaderamente importante, ¿no? Y a valorar esas pequeñas cosas, como el viento fresco en la cara, sin un barbijo de por medio, por ejemplo. Exactamente. Sí, ¿no? ¿Quién diría que nos encontraríamos ahora nosotros privados de poder disfrutar de la vida, del aire libre? Y bueno, mira los animales, los felices que están. Claro. Gracias a que estamos nosotros aquí dentro, a ver si también podemos reflexionar y hacer un cambio, y entender de que somos parte de la naturaleza, que no estamos por encima, porque, y nos podemos hermanar con todo lo que vive, ¿no? Con todos los seres vivientes, porque si salimos de esta, tendríamos que poder salir mejor de lo que entramos. Creo ya. Idealmente, idealmente. Bueno, como decía antes, todos somos muy diferentes, dependiendo del trabajo interno que tengamos hecho, o no, todos vamos a salir de diferentes maneras. quiero pensar y deseo de lo más profundo de mi corazón que realmente salgamos mejores y estableciendo un mejor orden de prioridades y valorando más todo, valorando más nuestra salud, valorando más a los aspectos, valorando nuestro bienestar. Eso, algo simple como mirar un cielo, mirar, o sentir el aire fresco en la cara, o hacer ese llamado, o ir a visitar a esa persona que hace mucho que no vemos. Bueno, creo que eso es lo que nos tiene que enseñar y algo bueno nos tiene que dejar esto. No necesariamente, como se decía en un principio, bueno, leer un libro o aprender algo nuevo, o no necesariamente, si no tenés ganas de aprender nada nuevo, no, si no querés leer un libro, no, pero algo que a vos te haga bien, algo que, hacer algo por vos, algo por vos y después pensar en hacer algo también por el prójimo, porque eso también, si algo nos ha enseñado esta situación, es que realmente de esto tenemos que salir juntos, porque necesitamos del otro sí o sí, entonces, en lo que humildemente podamos ayudar, empecemos con nuestro círculo más chiquito y después a medida que podamos ir ampliándolo, ir involucrándonos más de tal manera de que podamos ayudar más y ayudarnos entre todos. Es que sí, sinceramente, en base a eso que estás comentando, creo que no hay un sentimiento más genuino de agradecimiento, de amor, cuando alguien te dice gracias por lo que me dijiste, porque me ayudó en este momento, o por esta clase que diste, o por esta meditación, o por, o bueno, por esto de dar visibilidad a personas que saben muchísimo y que pueden ayudarnos a estar mejor y a ser mejores, eso creo que no tiene precio, no hay dinero que pueda pagarlo, entonces, está muy bueno. y agradecer, y agradecer, agradecidos con cosas que las vamos por sentadas, nosotros vamos por sentados, que nos levantamos a la mañana, que nos estiramos, que podemos salir a donde sea, agradecer a tus pies, que te llevan, a tus piernas, que te llevan a donde vos querés, agradecer a tus ojos, que pueden disfrutar de un lindo sol, que pueden disfrutar de la persona que tenés al lado, agradecer la comida que tenés mientras estás preparando tu comida, agradecer esa comida, agradecer a la Pachamama por guardarte todos esos alimentos, con esos colores tan lindos, agradecer todo eso, agradecer, agradecer, agradecer. Totalmente, totalmente. Bueno, con esta plataforma Zoom, que yo tengo esta versión gratuita, no estoy muy al tanto de cuánto tiempo podemos extendernos, ¿bien? No, 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 podemos, si estamos, si lo hacemos en la serie 2, tengo entendido que no hay problema con el límite de tiempo. Ah, perfecto, entonces voy a continuar, voy a hacer la otra preguntita, porque yo disfruto mucho de esto, a mí me encanta. Bueno, a ver, ahora, ¿hubo alguna experiencia que te haya impulsado a hacer el cambio de tu vida? ¿O siempre fuiste Valeria Bar, instructora de yoga en la línea desde que naciste? No, bueno, sí, por supuesto que hubieron momentos de inflexión en mi vida y creo que la mayoría, no voy a generalizar, pero muchos de los que ingresamos en el mundo espiritual es porque hay situaciones que nos superan y que yendo por allí a las soluciones más estandarizadas no nos ayudan, no nos hacen sentir mejor, entonces, bueno, apelamos a lo que es el movimiento espiritual. si bien de chica desde chica sentí, y eso también es como un sentimiento común por ahí con la gente que ingresamos a este medio, decís, yo sentía como que me encajaba mucho, porque, sí, porque es como que ya en tu esencia está, que tenés otras ideas de chica, de adolescente, y porque no seguís a la masa y te sentís un poco incomprendido por ahí, y no tenés la suficiente personalidad siendo adolescente, por ejemplo, decís, pensás que hay algo mal con vos, bueno, hay tiempo al tiempo, te vas poniendo más grande, y bueno, vas aprendiendo que hay otras personas que comparten esos mismos intereses, y cada uno por allí puede ingresar a su tiempo, ¿no?, en este medio espiritual, hay otros que pasan días que no, que no será en esta esquina ni en días más que tengan que pasar por alguna experiencia espiritual, claro, pero básicamente si hace puntualmente tres años atrás, yo siento como que de esos tres años a esta parte, si yo me pongo a ver todo lo que fue mi vida, es súper vertiginoso, pero estoy súper agradecida porque si no no hubiese llegado a este punto. Empecé con, bueno, con un trabajo, yo siempre tuve trabajos administrativos, bien, estaba bien en mi trabajo, de un día para otro, porque fue así de un día para otro, todo empezó a ponerse mal, sin entrar en detalles, pero bueno, empecé a sufrir un entrenamiento laboral, al punto que no pude pedir, estuve, bueno, casi un año sin trabajo, entonces ahí, bueno, también, es como que se activan como las diferentes formas de supervivencia, y bueno, empecé a buscar formas para generar dinero, al mismo tiempo estaba buscando trabajo, pero no era tan simple la situación, bueno, y particularmente, haciendo el instructorado de Kundalini Yoga, justamente, bueno, parte de las tareas que teníamos que hacer, empezamos con lo que se llama el SACNA, el SACNA significa tu práctica personal, sí, pero este es un SACNA de 40 días, donde tiene cierto formato que debemos hacer, donde hay mucha medicación, por supuesto, y donde todos los días van sucediendo cambios, bueno, y en ese proceso, es como que yo sentí que me cachetearon varias veces, no sé quién, pero la vida, el universo venía a cachetearme, y a decirme, ¿hasta cuándo vas a seguir llevando esta vida que no es acorde a vos? No. Me refiero a seguir llevando estos trabajos estructurados, con gente súper estresada, donde hay que producir, producir, y producir, y donde básicamente vos vas perdiendo tu individualidad, donde por ahí no se trata tampoco, volviendo a lo mismo, de echar culpas, ¿no? Porque vos tenés tu superior, que tu superior a la vez recibe otras presiones y así sucesivamente, entonces vos sos un aglabón más de esa cadena. Entonces, después de dormir poco, de comer mal, yo todo esto que estoy diciendo cuando me siento en una clase, te pongo algún ejemplo de mi vida, es porque realmente pasé por todo eso, ¿sí? De dormir un promedio de cuatro horas por día, de que cualquier cosa que comía me hacía mal, entonces, cuando llegué a esa conclusión de decir, no, tengo que empezar a trabajar por mi cuenta, ¿sí? A mi ritmo. De nuevo, no es tan simple, no es tan simple, bueno, renuncio y empiezo, porque, quieras o no, estamos inmersos en un sistema y tenemos que vivir, ¿sí? Tenemos que romper cosas, entonces, pero ya por lo menos sabía o se me había revelado la gran verdad de que yo tenía que cambiar esa vida, tenía que empezar a trabajar por mi cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, seguía con mi trabajo de nueve horas, volví a mi casa y seguí con otro trabajo de seis horas que iba haciendo desde casa, que es parte del trabajo que yo hago hoy por hoy, pero bueno, fueron unos meses muy locos, muy locos, de un ritmo imposible, pero que lo hice, sabiendo que era en pos de ese objetivo que quería alcanzar. No sé si decir sacrificio, porque no me gusta esa palabra, porque considero que tiene como una connotación muy negativa, ¿no? Muy negativa. O sea, esa palabra que, claro, que nuestros padres y abuelos siempre nos han querido transmitir el sacrificio para esto, para, sí hay que tener disciplina, como digo yo, ¿sí? Las cosas no van a venir de afuera. ¿Querés hacer algo, querés aplicar la ley de atracción buenísimo? Ahí estaba leyendo un artículo que decía cómo bajar de peso con el loco no pono, como, bueno, diferentes cosas, digo, está bien, pero, si yo me tengo que basar mi experiencia propia, tuve que empezar a trabajar realmente conmigo misma, tuve que empezar a sanar conmigo misma. Claro. Como digo siempre, por ahí el proceso no es todo bonito, pero lo tenés que atravesar, lo tenés que atravesar porque después realmente se empieza a sentir bien. Entonces, tenés las complicaciones del día a día, tenés, bueno, otras situaciones que no pueden ser del todo placenteras, pero que vos estás mejor parado frente a esas situaciones. Claro. En mi caso, yo lo encontré en Kundalini Yoga, en mi caso, ¿sí? Fue al poquito tiempo que empezás a sentir como un cambio acá, empezás a sentir un cambio acá, es un cambio muy sutil, ¿sí? Pero que lo vas sintiendo y que te va haciendo sentir mejor. Entonces, hay que buscar lo que a cada uno le haga bien, pero todo implica que empieces a trabajar con vos mismo. Dejá de buscar las soluciones afuera, porque yo hice eso también. Bueno, tengo que poner el vaso con agua debajo de la cama y al otro día tirarlo o lleno el vaso de agua y hago no sé qué cosa o la venita y digo estas afirmaciones y así mágicamente todo se va a solucionar. Y sí, puede servir, pero en realidad hay que trabajar, tenés que empezar a trabajar con vos mismo. Claro, creo que uno ya viene escuchando esa vocecita interna que de alguna manera se manifiesta en nuestro ser, lo que pasa es que lo, bueno, lo tapamos con otras actividades, ¿no? O salimos o nos divertimos o nos entretenemos o vemos otra película o lo que seamos, porque nos incomoda, nos hace que tengamos que salir de nuestra zona de confort, aún que nos estemos quejando de la situación en la que estamos. pero preferimos quedarnos ahí, por ahí muchas veces que aceptar el desafío de decir, a ver, me tengo que tomar como prioridad y eso significa que tengo que mirarme para adentro y mirar estos demonios y amigarme con ellos y decir, esta también soy yo, esto y esto y a ver cómo hacemos que se vuelva uno, ¿no? No sé, supongo que por lo menos en mi caso personal sigue siendo un trabajo constante. Bueno, vale, te tengo que preguntar ahora la última pregunta. A ver. Bueno, más que pregunta, es más que todo saber si puedes dejarnos algunos tips para que podamos implementar y poder recuperar nuestra energía, nuestro poder o empezar a hacer estos pequeños cambios con nosotros mismos y poder lograr tener la energía que queremos y que nos merecemos. Perfecto. Bueno, algunos de los tips como que los hemos atravesado a lo largo de toda la entrevista, pero básicamente lo que aconsejaría y que a mí me ha resultado es en un principio tratar de alejarnos una vez que terminamos con nuestro trabajo, si utilizamos mucho la computadora o el celular, de es fundamental descansar bien, ¿sí? Tenemos que empezar a descansar bien porque así es como se regeneran nuestros cerebros, se regeneran nuestras neuronas, nuestro cuerpo y así podemos pensar más claramente. Cuando estamos cansados no pensamos claramente. Entonces, tratar de, mientras más se va acercando la hora de dormir, tenemos que ir alejándonos de las pantallas. Esto de termino de ver el celular, apago y cierro los ojos, no, porque el cerebro es como que ve luz y el cerebro interpreta como que es de día. Entonces, sí, cuesta mucho por allí dormirse. Ponerte una musiquita o lo último que veas o escuches antes de acostarte que sea algo bueno, algo agradable, algo lindo, algo que te haga bien. Empezar a alimentarte más sanamente, ¿sí? Empezar a aprender más sobre alimentación. Son los pilares fundamentales para poder llevar un mejor estilo de vida. La alimentación, si sos vegetariano y bien, si no sos vegetariano o vegano, bueno, aprende un poco más sobre el veganismo, sobre las diferentes maneras de preparar comidas sin carne. O hoy por hoy no te gusta cocinar o no tenés el tiempo, bueno, hay un montón de negocios y opciones donde podés comprar esa comida más sana, más viva, más natural. Si querés seguir comiendo carne, bueno, tratar de que sea menos, ¿sí? Por allí ese cambio se da sin que vos te lo propongas como me pasó a mí. Cuando yo empecé a tomar clases de Kundalini, es como que naturalmente empecé a rechazar la carne. Ser más empático con, como decíamos antes, ser más empático con vos mismo, dinero, y después con el mundo que te rodea, con las personas que te rodean, tratar de entender un poco más, entender a tu familia, entender a tus amigos, tu familia, por allí es más difícil, ¿no? Cuando ya hay un lazo sanguíneo, por ahí se complica y entra mucho el orgullo en el medio. Sí, tratar de, claro, tratar de entender eso, entender la historia del otro o el background del otro también, tratar de ser más comprensivo, más empático, tratar de no ser tan reactivo, ¿sí? Y fundamentalmente de realmente poder buscar alguna práctica espiritual, ¿sí? O sea, yoga, cualquiera es que lo del yoga es bueno. Yo por supuesto que te puedo hablar de las virtudes de yoga porque es lo que a mí me sirvió y lo que me hizo bien. Sí, pero medita, si no tenés dinero para hacerlo, si no podés, hay muchas opciones gratuitas o cuando puedas salir a caminar, empezar a respirar, empezar a hacer respiraciones largas, profundas, eso es lo que nos va a ayudar a continuar con el día a día. Pero realmente esto de no tengo tiempo ya no puede ser la excusa. Si tú realmente no tenés tiempo, búscalo de alguna manera o despertate diez minutos antes o no sé, porque la vida se te va, la vida se te va trabajando o con las preocupaciones del día a día y no puede ser que tu vida se resuma en dos o tres semanas de vacaciones que te puedas tomar al año y que ya cuando queda poco tiempo para que se te terminen esas vacaciones ya te estés lamentando porque tenés que volver a la rutina diaria. En todo caso agradecer que podés tomar esos días de vacaciones, descansar, aprovechar y pensar qué es lo que podés hacer para mejorar tu vida, para mejorar tu calidad de vida o lo que haga falta. no digo todos los que estamos sentados frente a un grupo dando clases o en esta misma charla a mí me ha pasado por ahí con otros maestros con maestros súper importantes y con otros también con los cuales hemos tomado clases que vos ves por ahí como inalcanzable el peso que te dicen esto de mejorar tu vida, de cambiar tu vida y vos los ves así como un modelo buenísimo que tomes a esos maestros o a personas que para vos representen o que te inspire justamente o que sean un modelo en tu vida pero tenés que tener en cuenta que se acabó el tiempo de seguir ciegamente a los maestros tenés que realmente buscar tu maestría interior en todo caso ¿sí? Hay una frase de Einstein que a mí me encanta que dice loco es aquel que haciendo las mismas cosas quiero obtener resultados diferentes y vos vas a seguir quejándote sin hacer nada y echándole la culpa a tu jefe a tu gobierno de tu país al vecino de al lado que te hace ruido a lo que sea te vas a quedar en la queja y todo va a seguir exactamente igual exacto entonces me parece que la vida no puede ser solamente eso quedarte en la queja echar culpas sentirte culpable y el sentimiento de culpa es un sentimiento que realmente me parece que no sirve para nada y no ayuda en nada me parece como una gran invención de la humanidad el sentimiento de culpa si hiciste algo si hiciste algo mal bueno reparalo cambialo fíjate cómo podés hacer para 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 solucionarlo eso los pilares fundamentales son buscar las mejor buscar la manera de que puedas descansar mejor de que te alimentes mejor de que si no tenés tiempo el tiempo te lo hagas es imperativo que el tiempo te lo hagas como sea porque no se puede vivir la vida en eso o esperar a esas dos o tres semanas de vacaciones o esperar a jubilarte como si eso fuera la panacea decís ok yo me acuerdo mi abuelo que siempre con una alegría decía ay porque ya falta poco porque ya me llega la jubilación yo me acuerdo que se jubiló y que seguía todo igual y seguía con las complicaciones de siempre y digo cuál era tanto tiempo esperar la jubilación para esto entonces nos parece que el cambio tiene que venir de adentro para afuera cuando el cambio se empieza a producir adentro el cambio se empieza a proyectar afuera y así es como te llegan personas diferentes a tu vida como te llegan las oportunidades como empezás a ver las posibilidades de otra manera y si no podés solo pedir ayuda no va a pasar nada por ahí es bueno admitir que solo no podés o que no sabes cómo y si vas a aplicar alguna terapia espiritual yo acá soy como muy insistente con eso que averigües bien qué curso vas a hacer quién es la persona que dé ese curso porque si vos ves que la persona no es consecuente esa persona que te va a dar ese curso no es consecuente con lo que te está diciendo entonces qué tan cierto qué tan bueno puede ser ese curso que te está dando claro entonces averiguá investigá y empezá pero hay muchísimas terapias hermosas y excelentes que te ayudan hoy por hoy a sanar puede ser desde yoga puede ser hay varias corrientes de biodescodificación lo que se me viene a la cabeza que son excelentes y que son muy buenas y que son un excelente acompañamiento para ayudarte a sanar realmente así que esas serían creo mis recomendaciones para ir mejorando esa calidad de vida sí nunca mejor dicho y nunca es tarde para empezar no hace falta hacerlo los lunes lo podés hacer en el momento que lo decidas y digas desde ahora voy a hacer una toma de conciencia de mi vida de mi situación y tomo las riendas de mi vida y lo voy a empezar hoy y empezalo hoy con lo que sea claro empieza ahora como puedas con lo que tengas a mano con lo que sea sí no esperes que tener todo súper hermoso y divino como nos gustaría dejemos de lado esta cuestión de esta autoexigencia de que ay no si no tenemos el espacio perfecto con el altarcito con lo que sea no podemos empezar a meditar un altarcito el altar que lo armás vos con lo que sea con lo que puedas sí no tiene que ser algo pone algunos elementos que representen algo importante para vos un almohadoncito una mantita un mati eso va a ser el altar para vos y después se lo agarras un pañuelito o algo y te lo llevas y vas de viaje y eso va a ser el altar donde estés vos y ese va a ser tu altar entonces dejemos de buscar las excusas y empecemos con lo que tenemos y de poco las cosas van a ir saliendo un poco mejor totalmente y ahora justamente con lo que estás diciendo que empecemos con lo que tenemos teníamos algo preparadito para hoy ¿no? ¿qué es? así es en brugia en directo ay por favor la quiero hacer ya bueno bueno Kundalini Yoga hay muchas meditaciones algunas que son con mantras otras que son sin mantras para la gente que no sabe y las mantras son como repeticiones de ciertas palabras la mayoría por lo menos en Kundalini se hacen en sánscrito no necesariamente tenés que entender lo que significa para que resulte ¿sí? el mantra significa hay que leerlos en un principio no todos son complicados pero hay que leerlos elegí en este caso una meditación sin mantra ¿sí? para que y que sea algo simple que lo puedan realizar todos desde su casa bien ay te has quedado frizada vale la imagen tuya bueno Valeria me encantó me encantó haberte tenido aquí a pesar de todos los imperfectos técnicos pero todos vamos a encontrarle la manera y bueno y esto también voy a ponerme después en internet y todo para ver qué programita puedo utilizar para pasar todo esto al Facebook así ya queda todo grabado y bueno y pueden revisarlo y después en breve seguramente voy a abrir canal de YouTube y todo esto así ya directamente cuelgo ahí en la biblioteca los videos para que puedan ver tal cual estamos todos aprendiendo con tecnología y con todas estas nuevas actividades online así que así como nosotros debemos conservar la calma en este caso puntual que queríamos salir en vivo y que bueno por allí no se pudo pero bueno pensamos en un plan B esto se puede grabar esto se puede colgar de las redes claro y bueno esto ya es parte de nuestra vida diaria totalmente y de aprender hablando de flexibilizar nuestra mente bueno tenemos que flexibilizarnos y aprender sobre estas cosas y sobre la marcha sobre la marcha yo también te quiero agradecer muchísimo que me hayas invitado a este ciclo me parece hermoso lo que estás haciendo me pone muy feliz o sea si nos ponemos a hacer memoria de los años que nos conocemos y cómo estuvimos cambiando y evolucionando y mejorando porque bueno algo bueno estamos haciendo y bueno siempre nos hemos apoyado también con charlas y demás que es un poquito lo que decía más allá que uno llega a un camino espiritual y que nos sintamos mucho mejor ganamos nuestros días y los que por allí no siempre funciona entonces bueno está bueno por ahí hablar con una amiga como lo hemos hecho nosotras en varias oportunidades donde la otra persona es como que te muestra o te hace ver otro aspecto que a vos a lo mejor se te ha pasado o que no considerabas entonces bueno a eso nos referimos ¿no? con limpiar nuestros pensamientos para atraer a las personas a las personas que nos pueden sumar totalmente una de las personas que también yo sigo ya no me acuerdo quién era uno de los coach o emprendedores decía no hace falta saberlo todo pero sí saber a quién podemos recurrir en algún momento de crisis entonces lo bueno es que yo ya tengo varios nombres de personas que sé que están allí y que me van a dar la información que necesito para yo poder implementarla y bueno y cambiar y cambiar exactamente exactamente sí así que Sat Nam Sat Nam muchas gracias gracias y nos estamos viendo por las redes totalmente un abrazo grande un beso grande gracias a vos también abrazo y saludos saluditos besos un beso 2 ah ¡Ah!